La conferencia de prensa realizada en la Casa de Transición, Jesús Ramírez, próximo vocero de AMLO, dio a conocer los detalles de la consulta nacional del NAIM, que se llevará a cabo del 25 al 28 de octubre. Afirmó que la consulta nacional ya está en marcha, y los equipos ya están listos en los 538 municipios, mismos que abarcan a los 32 estados de la República. Aseguró también que se instalarán al menos 1.073 meses de votación, lo que se representa un 82% de votantes, las cuales serán colocadas en las plazas públicas, ya que son lugares en donde se concentra la mayor circulación del país. El vocero de López Obrador dio a conocer públicamente la pregunta que será aplicada en la próxima consulta ciudadana. Dada la saturación de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿cuál opción piensa usted que es mejor para el país? Con las siguientes opciones como respuesta a, reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México, y el de Toluque construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía, continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar, el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Además, nombró a algunos de los integrantes del Consejo que apoyarán durante este proceso, entre los que destaca, Enrique Calderón Alzati, quien se encargará del conteo de opinión para garantizar imparcialidad en la consulta. Estarán también apoyando académicos, representantes de asociaciones, entre otros y expertos. Te puede interesar, Carlos Lim, salva seas de estar en quiebre en México. Puntualizo que el costo de la consulta, hasta el momento, es de un millón y medio de pesos, podría ser un poco más, aclaró. Finalmente, Jesús Ramírez reveló que este proceso democrático será financiado por la ciudad de México. Y que a su vez, los diputados darán a conocer los gastos y el origen de los recursos, pues, declara que es algo a lo que ya se habían comprometido con los mexicanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!